Cuando te grabas... Che, símbolo, dele a calle tapando tu cara Ah, no mames Uy, no mames Uy, no mames Hoy nomás es ese cumbión Na, 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 na Hoy nomás es ese cumbión Yo Yo, 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 yo Hoy nomás Hoy nomás Quiero disfrutar Que, que quiero disfrutar Hoy nomás Nomás más Aquí escucha a la LDL Suele verme ya perdido ayer en la madrugada Fumando, no lo sé En una lata picada Con un poco tal vez Pero qué voy a hacer Esa persona se fue Mira que un poco cambié Solo tomé lo mejor Mira, le doy un maldito camino Bueno La hago por amor y la domino Siempre finojando Aquí ya colocando A mí me vale verga De lo que me estén hablando Sigo rápidamente llegando Para que le guste a todo Y a veces mira que cuando llego Pues incomodo Qué le voy a hacer Esa no es mi culpa Tan solamente Ellos se ponen solos Maldito hijo de puta Cuarecuta Mira que es astuta ya La maldita palabra De la banqueta Donde vengo Ando ya Quemando con el chusca lindo Ve y tú preguntas Porque aquí es un domingo Dale su dinero Dale, dale al culero Porque armamos un maldito Perro cagadero Ya nos vieron Prendiendo y entendieron Que estos cabrones Saben bien que se la atletan Y vieron Yo se la paso a mi camarada Mientras me relajo Y me pongo otra sumada Con los colmanilla Otros caminando en la calle Con el efecto De las pastillas Humilla este estilo callejero Porque que me bato Improvisas mi culero Ya andas diciendo Por aquí y por allá Crees el mero mero Yo solo improviso Del beat Los pies no despejo Tengo talento Lo entrego Yo ya te lo había mencionado Pero yo te pinto el dedo Hijo de toda tu puta madre Los chingados que eres Yo solamente quiero fumar Y que mi mente se enleve A huevos salió chingón Las amalles Y créeme yo no lo escribí Solamente salió de este pensante Así te lo digo Sigo en las mismas malas mañas Como ya lo habías escuchado Yo sigo aquí fumando De este lado Caminando Onde hago A veces Nada más te lo digo Por aquí no te tropieces Sigo No, no, no No se vaya a tropezar Que si se cae Mira pues no se va a levantar Tan solamente pues le van a llover Unas patadas Unos rocazos Un vergazo Yo que sé